Y miramos, ya. Estamos en Medellín, 18 de julio del año 2019. Listo, ahora sí. ¿Qué esperas lograr hoy? ¿Qué quiere cambiar? ¿Qué quiero cambiar? Sí. ¿Pues de qué? No sé. Yo estoy aquí para ayudarle, yo no sé usted qué quiere cambiar. Ah, no, pues dejar los vicios o el vicio que tengo. Soy vicioso. ¿Qué vicio tienes? Eh, tiro a veces de ese polvito blanco que dicen por ahí, ¿cómo es que se llama? Si no sabes que es el que se lo tira. De ese perico, pero ese que no es para comer. Ese que no es para tomar, es que uno compre en las panaderías que no es perico de tomar, sino es huele. Polvo blanco, perico. ¿Y lo quiere dejar? Claro. Lo quiero eliminar de mi vida. Oiga, sí. Lo quiero eliminar. Tres. ¿Qué más quieres eliminar hoy? Eh, no, más que todo es, ese es el que, el que me lleva así como... A la perdición. A la perdición o el que me, como que me desequilibra más y cuando consumo eso como que pierdo, o sea me aíslo de toda la gente, no escucho, no entiendo, estoy metido en algo. Entonces, sí, más que todo es, ese es el, ese es el único que me afecta a mí. O es el único, pues, ¿qué tengo? Pero semejante, cosa tan dañina. Es el único, pues, es como un aval de cañón. ¿Tiene más dañado que con la gente? No, no, sí. Yo me mantiene perjudicado el bolsillo también. Todo, todo, la salud, el bolsillo, la familia, eso afecta íntegro. Todo, todo. Y al último, si usted no cambia, termina como un desechable por ahí, tira una casa. Sí. Sí, eso es. Es mortal. Uf. Con la diferencia de que un balazo mata de una, pum, ya. Y este lo va a matar lentamente. Lentamente va acabando con él. Y que fuera con él, va acabando también con la familia. Con la familia, porque la familia queda perjudicada con él también. Bueno, ¿qué más quiere cambiar hoy de su vida, próxima vez? ¿Hay miedos? No, miedos no. Lo que pasa es que ese, ese vicio le metía a uno mucha cosa. O sea, a raíz de ese vicio, empieza uno como psicoseado. Por dicho. Miedos de todo. Sí, eso le da a uno de todo. Ponía a pensar a uno boboadas, a... No, es... Y el problema es que lo empezó fue con el trago. Y ya después, ya lo tienes, ya... Ya no necesita trago para tirar eso. ¿Pero sigue tomando trago? Sí. Pero no, no es que tome mucho trago ya. ¿Cuánto toma? No, más que todo ese servicio, no, pues... ¿Cuánto toma el trago? ¿Cada cuánto? Ocho días. Cada ocho días, imagínese. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Igual? Cada ocho días le dedica cuántas horas al trago. Porque las horas que le está dedicando al trago, son horas que le está quitando a la familia. Horas que no está con su hija, ni con su esposa, ni con nadie. Ah, puede ser todo el día. Imagínese. Cada ocho días todo el día. Todo el fin de mar. Imagínese. Entonces, ¿la niña qué horas va a tener al papá? Yo, siendo usted, también dejo ese trago. También lo retiro. Lo retiro. Claro, también. ¿Qué más quiere cambiar hoy y retirar? ¿Hay tristezas? No. Es el único ser humano que me dice que no tiene tristezas. Las amanecían en la casa. Hasta Jesús, a veces, se ponía triste. No, yo no. Triste me pongo cuando me pongo a tirar eso. Entonces, son tristezas. O sea, mientras no tenga, no tire esos vicios. Tristezas no. Bueno, rabias hay. Sentimientos. Bastante. Por el vicio. Es que ese vicio, el vicio, mejor dicho, es el vicio causante de muchas cosas. Tristezas, cuando no tiene plata y no le presto. ¿Qué? Parece muy contento. Pues, si no tengo el vicio encima, con tiempo no es triste. Pues, no tiene el vicio encima, no. No sé de ese vicio. Pues, si quiere, está tomando la decisión a tiempo. Porque hay gente que ya no está a tiempo de tomarla ya. Ya no tiene el reverso. Piensan ya no hay que... Ya le dañó tanto el organismo que ya... Le dañan las células cerebrales. Ya no... Ya no... No cambian, ya no... Una amiga que yo tenía, digo, tenía porque se murió en marzo. No hagas eso. No fumes más. No, no. Después, después. Mira, te estás matando. No fumes. Hazme caso. Vas a terminar con un tanque de oxígeno. No, no. Y así terminó. Y así le eché cantaleta como tres años. Y la última semana antes de morirse, cuando ya el médico le dijo, vas a necesitar tanques de oxígeno. Ya lo pensaba. Me dijo, Aurelio, tenías razón. Tenías razón. Una semana antes de morirse. Ya pa' qué me dice, tenías razón. Si no me hizo caso. Todo lo que tal la canta le tiene. También fuma mucho. Sí, él también fuma mucho. También quería dar ese vicio, esa porquería. Ese cigarrillo. No, bueno. Me hagan todos esos vicios. Claro, pa' qué. Y una vez. Quedar libre hoy. Me sacaba con los pulmones. ¿Culpas hay? No. ¿Remordimientos? No. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Abuela, abuelo, ¿quién? Tía, tío. ¿Quién se ha muerto que me haya querido? A mi mamita. Murió mi mamita. ¿Y yo mamita? No, pues que la otra no la conoció. Pero la dio remordimiento. Pero no la vio. ¿Cómo se llama la mamita? Laura. ¿Es la mamita de quién? De mi papá. Listo. Ahora hablamos con ella, a ver qué te dice. Listo, vamos a comenzar a ver qué sale. Hacemos un corte en la película. A ver, tomemos un poquito de café. Entonces, cierra los ojos. Vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio de exploración psicoemocional. Es un ejercicio muy sencillo de imaginación, pensamientos y recuerdos. Yo voy a contar de uno a cinco. Mientras cuento, piensa en ese momento de tu vida que llega a tu mente. Triste o alegre. Lo que recuerdes. Al llegar a cinco voy a tocar tu gorra así y quiero que me digas eso que imaginas o piensas. Uno. Dos. Recuérdalo. Siéntelo. Tres. Si era del día o de noche. ¿Con quién estabas? ¿Qué estabas haciendo? Cuatro. Recuérdalo. Siéntelo y me lo dices. Cinco. ¿Quién está? ¿Quién está? La novia. Estoy con la novia. ¿Y dónde están? San Carlos. Estamos en San Carlos. ¿Y cómo te sientes? Bien. Maravilloso. Súper. Siéntelo. ¿Y qué están haciendo? En el río. En el río. Estamos en el río. Río. Qué bueno que están en el río. ¿Y por qué tan bueno que están en el río? Te lo voy a explicar. El nombre, río, es la conjugación en primera persona del verbo reír. Yo río. Y cuando uno ríe, sana. La risa es un remedio infalible. La risa es manifestación de alegría. ¿Qué más nos enseña el río? Tiene tres aguas. El agua presente. En la que me baño. La que me moja. La que me calma la sed. Tiene también el agua pasada. La que ya se fue. La que va por allá abajo. Lejos. Rumbo al mar. Esa agua ya no la puedo disfrutar. Esa agua ya se fue. Y tiene también el agua futura. La que viene bajando por las montañas. Pero no ha llegado. Por lo tanto, solo puedo disfrutar el agua presente. La que está allá. Así es la vida. La vida es como ese río. Tiene tres aguas. El pasado. Ya se fue y no se devuelve. El futuro. Todavía no ha llegado. Y el presente. Que es un regalo. En español. Presente también es sinónimo de regalo. Cuando alguien dice. Te traigo un presente. Te está diciendo. Te traigo un regalo. ¿Y para qué es ese regalo de la vida? Para reír. Río. Entonces disfruta ese momento presente allí con tu novia. Gózalo. Disfrútalo. Y ahora que estás allí feliz en ese río. Disfrutando la sana alegría. El reír. Disfrutando el presente. Ve profundo a otro momento al que te lleva a la mente. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Estoy montando en un caballo. Estoy montando en un caballo. ¿Ya estás contento? Sí. Entonces sientes alegría. Sí. Esa salud, ese bienestar. Siente el aire fresco. Siente la brisa. Siente el contacto con la naturaleza. Sí. Y ahora que estás allí en contacto con la naturaleza, te voy a contar algo. El perico. ¿Por qué se llama perico? ¿Y por qué es blanco? ¿Y por qué es un polvo? Te lo voy a contar. Unos mafiosos tienen unos laboratorios para escondidos en la selva, evitando que llegue la policía. Y ellos hacen un polvo blanco, que luego distribuyen a los drogadictos. ¿Y por qué es polvo? Te lo voy a explicar. Cuando no alcanza a llegar el camión con la materia prima para hacer ese polvo, el patrón ya tiene un plan con los obreros del laboratorio. Les dice, bueno hermanos, llegó la hora de echar un polvo. Saquen ese perico y háganlo vomitar. ¿Y a qué se refiere con eso de echar un polvo y saquen el perico? Cuando uno está niño y tiene ganas de orinar, la mamá le dice, saque el pajarito y orine. El pajarito. Pero como ya están grandes y trabajando en ese laboratorio con el patrón, con el mafioso, él no les va a decir, saquen ese pajarito y háganlo vomitar. No. Saquen ese perico. Y háganlo vomitar, que necesitamos polvo. Y por eso les dice, llegó la hora de echar un polvo. Y entonces les entrega unas vasijas. El negro Rubén va y se esconde por allá atrás de un árbol y empieza a mover ese perico para hacerlo vomitar. Pancho, el mafioso, eso creen, el maníaco sexual, va y se mete al sanitario. Y allá se baja los pantalones y empieza a hacer vomitar ese perico. Lo sacude y lo sacude con la mano hasta que vomita. Y así cada uno de los obreros del laboratorio. Y luego cada uno trae ese líquido blanco en esa vasija. Y luego ese líquido lo juntan todo en el secadero y lo ponen a secar. Cuando ya ese líquido, o sea, el polvo de cada uno de los obreros, del loco Pancho, del maníaco sexual Rubén. Lo juntan y lo secan. Pero uno que va a saber, Rubén, en qué vagina sucia metió ese perico. Uno que va a saber. O el maníaco sexual aquel, el negro Villa, que va uno a saber con qué mujeres estuvo. Y a la moda de perico bien sucio. Pues ya lo sabes. Cuando te metas a la nariz ese polvo, usted que va a saber el polvo de quién se está metiendo. Si es el polvo de Lías, o de Rubén, o de Pancho, o del loco, es el maníaco sexual que ni se lavaba ese perico. Pues ya lo sabes. Pero afortunadamente tomaste una decisión inteligente. No te vuelves a echar a la nariz el polvo de Rubén, ni el polvo de Matías, ni del loco. Es el maníaco sexual. Tomaste una decisión inteligente. Porque no lo era en la nariz. Usted sí se ponía ese polvo en la nariz. Pero usted sabe que eso también se iba a la boca. Imagínese usted metiéndose en la boca el polvo de negro Matías, el polvo de Rubén. ¿Y usted acaba de saber el polvo de quién? A lo mejor unos polvos bien sucios. Pero hoy tomaste una decisión inteligente. Ya no te tragas más el polvo de Rubén, ni el polvo de Matías. Eso terminó. Hoy apartaste de tu vida esa porquería. Tomaste una decisión muy inteligente. Y ya te empiezan a mencionar por ahí. Haga el hermano. Usted también es capaz. Usted también puede. ¿Se acuerda de Pérez? Pues ese man lo logró. Ese man no vuelve a echarse la nariz el polvo de Matías, ni el polvo de Rubén, ni el polvo del loco. Ese man lo logró. Y si ese man pudo, usted también es capaz. Haga el hermano. ¿Se acuerda de Cristian? Pues él fue capaz. Y usted no es menos que Cristian. Ya te empiezan a poner como ejemplo. Así pues que siente ese orgullo. Lo lograste. Fuiste capaz. Ahora hablemos del licor. Allá en la fábrica. Tiene unos tanques grandes donde almacenan ese licor. Y tienen unos vigilantes. Unos watchman. Unos ronderos que están vigilando que no se suban alimañas a los tanques. Ratas, cucarachas, mariposas, hormigas. Pues resulta que una noche le estaban celebrando a Pancho el cumpleaños en la casa. Y la familia trajo comida típica de diferentes regiones. Ajiaco santafereño. Ajiaco santafereño. Empanadas caucanas. Fríjoles antioqueños con garra. Butifarra del Magdalena. Oiga, y esa revoltura le cayó mal a Pancho. Por la mañana cuando se iba a ir a trabajar, ese estómago le daba vueltas. Y la esposa dice que para que se compusiera le hizo tomar aceite de hígado de bacalao. Y usted sabe lo que es eso. Eso huele como a pescado podrido. Y él se tomó eso pensando que se iba a componer. Pero fue peor. Cuando estaba ya en la fábrica de licor cuidando esos tanques, se dio una Pancho tremendo vómito diarreico. No se sabía por dónde botaba más. Si por arriba, por la boca o por abajo. Oiga, y eso cayó al tanque. Y eso formó una espuma así encima, ese licor. Y eso daba vueltas ahí en ese licor. Ese vómito diarreico. Gas. Pues unas cucarachas que sintieron ese olor, se subieron al tanque. Y Pancho no las vio, que las iba a ver. Él como estaba de maluco con ese vómito. Oiga, y cayeron allá arriba, patas arriba. Pobrecitas. Porque cuando las cucarachas caen patas arriba, no se pueden poner patas abajo. Y pobrecitas movían las alas y las paticas. Pero fue peor. Se hundieron y se ahogaron ahí en ese licor. Y una rata que sintió la algarabía, también se subió al tanque. Y Pancho no la vio, que él iba a ver. Y como ese tanque es tan liso, ese es de acero, perdió el equilibrio y cayó allá. La rata sabe nadar. Y ella nadaba desesperada, chillando, dando vueltas en ese tanque. Pero usted sabe que eso es licor. Y además con ese vómito diarréico que había ahí, pobrecita, se fue emborrachando, fue emborrachando y se daba golpes así contra el tanque. Pero ya bien borraché, ese tanque bien liso. Y ese vómito, ahí dando vueltas en esa superficie. Pobrecita, también se hundió y se ahogó. Pues ya lo sabes. Cada que sientas ese olor a licor, lo vas a alguien tomando, inconscientemente te viene a la mente la imagen de Pancho allá, con ese vómito, con esa diarrea. Las cucarachas, la rata. Pero tomaste una decisión inteligente, hoy apartaste de tu vida esa porquería. Y ya te empiezan a poner como ejemplo en muchas partes. Terminó esa porquería. ¿Se acuerda de ese mal? Pues ese mal lo logró. Ese mal ya dejó esa porquería. Y usted también es capaz. Usted no es menos que un cristian. Hágale, hermano, yo lo apoyo. Si Pérez fue capaz, usted también puede. Y ya te empiezan a poner por ahí como ejemplo. Ahora te voy a hablar del cigarrillo. Unos campesinos cultivan las plantas. Y cuando las hojas están grandes, las cortan y van haciendo un arrume con ellas, para que se sequen al sol, esperando que llegue alguien en un camión a llevarse eso para la picadora. Pero usted sabe que en todas partes hay cucarachas. Y las campesinas son grandes. Hacen el nido entre las hojas del tabaco. A la cucaracha le sale un huevo largo por la cola. Y para que su huevo no se confunda con las otras cucarachas que hay allí, ella vomita una baba pegajosa, que huele feo. Y a esa baba, pegue el huevo. Porque cada cucaracha conoce su vómito. Ratas. En todas partes hay ratas. Y las campesinas son grandes. La rata es femenina, por lo tanto, tiene el periodo. Y a donde derrame esa sangre oscura, ahí entra la suerte del tabaco y demás bases, si ellas no saben de normas de urbanidad, queda en embarazo, se le sube la fiebre, tiene vómito, diarrea. Y a donde orinea, caquea y vomitea todo eso, entra las hojas del tabaco. Nacen ratoncitos, pero como la alimentación es tan mala, tabaco, muchos se mueren, se pudren, les salen gusanos ratónicos, se les desprende la piel, se les cae el pipí. ¿Y a dónde queda eso? Revuelto ahí con las hojas de tabaco. Luego viene el camionero y monta todo eso al camión y se lo lleva para la picadora. Allá pican eso y hacen los cigarrillos. Yo tengo aquí un cigarrillo y lo voy a encender para que recordemos a qué huele toda esa porquería. Pero no se vaya a vomitar, aguántese. Ya lo estoy encendiendo. Para que recordemos a qué huele las alas de cucaracha, el pipí de ratoncito, mierda del camionero. Gas asqueroso. Se le entra a uno por la nariz, por las fosas nasales, va a las hervias respiratorias. Gas, alas de cucaracha, pipí de ratoncito, mierda de camionero. Eso dan ganas de vomitar. Afortunadamente tomaste una decisión inteligente, muy inteligente. Terminó esa porquería, gas. Asqueroso. Tengo ganas de vomitar con la porquería. Gas. Asqueroso. Asco. Gas. Ratas. Cucarachas. Gas. Afortunadamente tomaste una decisión inteligente. Muy inteligente. Terminó esa porquería. Terminó. Fuera. A partir de hoy eres libre para disfrutar tu dinero, tu salud, tu bienestar, tu familia. Y ya te lo dije, te empiezan a poner como ejemplo en muchas partes. Haga el hermano, usted es capaz. Si ese man Pérez lo logró, usted también puede. Cristian, hermano, Cristian dejó esa porquería. Cristian ahora está dedicado a su familia. Ya te empiezan a poner como ejemplo. Pues siente ese orgullo, siéntelo. Lo lograste, fuiste capaz. Venciste ese polvo blanco, el polvo de Rubén, el polvo de Matías, el polvo del loco. Fuera con eso. Ya no te metes el polvo de ellos más en la boca ni en la nariz. Gas, asco. Ni ese polvo de tabaco. Gas. Y ahora es libre. Ni esa porquería del licor. Libre. Libre. Ahora que eres libre, ¿cómo te sientes? Bien. No, súper espectacular. Y vamos a hablar con la abuelita, con la mamita Laura, a ver qué opina. Porque ya no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que la mamita tenía. La mamita es espíritu y se puede comunicar contigo espiritualmente, intuitivamente, a través de tu mente. Saluda a la mamita y pregúntale cómo está. Mamita, ¿cómo está? ¿Qué te dijo? Te voy a mostrar cómo se comunica la mamita. Te voy a hacer algunas preguntas y me respondes mentalmente. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Tienes una hija? ¿Cómo se llama? Ahora, si te pregunto y me respondes, ¿a tu mente llegaron las respuestas? Sí. Perfecto. Así es como la mamita te responde en tu mente. Saluda. ¿Qué te digo? Está bien. Estoy bien. Mamita Laura, te voy a hacer una pregunta. ¿Tu nieto Cristian es inteligente o es tonto? ¿Qué dijo? ¿Qué le quieres preguntar a la mamita o qué le quiere decir? Que le extraño. Que le extraño. Lo que ella responde también dilo para que quede grabado. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? que también... Yo también te extraño. Pregúntale a la mamita que si ella ha estado contigo. que si ella ha estado conmigo. Sí. Que si en algún momento ha estado contigo. ¿Qué te dijo? Pero a veces... a veces... Dile que aquí está tu papá por si le quiere mandar decir algo. que ya está contigo. ¿Qué te digo? 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 ¿Qué te去 prioritize? ¿Qué te역 dice? ¿Qué dijo? Lo quiere mucho Te quiero mucho Dile que aquí está también tu mamá ¿Qué quiere decir? Lo extraño mucho Lo extraño mucho ¿Quieres abrazar a la mamita? ¿Te ayudo? ¿La quieres abrazar? No ¿Qué más le quiere decir a la mamita? La quiero mucho Pregúntale Que si ella está orgullosa de ti Ahora que ya dejaste esa porquería del licor Esa porquería Blanca de Rubén Del loco De Matías El cigarrillo Pregúntale a la mamita Que si ella está orgullosa Ella está feliz Estoy feliz ¿Te das cuenta? Está feliz porque hoy lo decidiste Hoy lo lograste Hoy le diste la orden a tu ser Terminaron esas porquerías Y la mamita está feliz ¿Tú también te sientes feliz? Sí Claro Ahora vas a poder disfrutar tu familia La niña Tu esposa Entonces sientes orgullo Y sientes la felicidad tú también Hoy Hoy Eres libre Eres libre ¿Ya? Libre Saliste de una cárcel Ahora que eres libre Podrás disfrutar Y gozar tu vida Salir lo fin de semana Con la niña Con tu esposa Disfrutar los paseos Tu trabajo Libre Ahora que eres libre ¿Cómo te sientes? Bien Súper espectacular Pregunta a la mamita ¿Qué consejo te quiere dar hoy? No No me dicen nada Es que ya te lo dijo Que se siente orgullosa de ti Que está feliz Pregunta a la mamita Que se le quiere mandar decir algo A alguien en la familia Que no le extraña Que los extraño Antes de despedirnos de la mamita ¿Tú le quieres decir algo? Que la extraño mucho Listo Entonces despídete Porque ya vamos a regresar Mi tata chao Mi tata chao Mi tata chao Entonces ahora sí Ubícate en ese paisaje que te gusta El que tú quieras Puede ser con tu esposa Con la niña Y mientras tanto yo voy a contar De uno hasta cinco Con cada número va recuperando el control de tu mente y de tu cuerpo Abre tus ojos muy feliz Al llegar al llegar a cinco Uno Te sientes ligero Te sientes liviano Como el primero Y sobre todo Libre Orgullo Ya te empiezan a poner como ejemplo En la familia Y en el barrio Haga el hermano Usted es capaz Si acuerda de Pérez Ese mal lo logró Entonces sientes de orgullo De que ya eres ejemplo para muchos Dos Sigue regresando Te sientes liviano Como flotando Tres Libre Libre Hoy recuperaste tu libertad Hoy decidiste tu vida Libre de esa porquería Ese polvo del negro Rubén De Martías Del loco De ese maníaco sexual Libre Cuatro Preparado Que va a despertar el hombre libre Más feliz de todo el universo Preparado Muy contento Cinco Despierta Allá ven libre Exacto Y esa libertad la decretaste tu Claro Ahora que eres libre Como te sientes Bien Nuevo Claro Nuevo Para estrenar La vida que te falta Claro Bueno te hago la pregunta Que le hago a todos los hombres nuevos A todos los que comienzan vida nueva Permites compartir la experiencia Que si permites compartir la experiencia Si Bueno entonces vamos a suspender ya la película Para darte la copia Estamos en la ciudad de Ojus En Dinamarca Europa 24 de junio del año 2019 Compartiendo con ustedes experiencias En el campo de la hipnosis introspectiva Los invitamos a las próximas visitas que va a estar Aurelio Será en México Estados Unidos Ahí podéis visitar la página web Sobre todo en lo que es la agenda o cursos Además de la sección de videos En canal de Youtube Pero os invitamos a que participáis en los cursos Que se están realizando en cada una de esas ciudades Hay cursos El curso básico Que es el de 3 días O el curso intensivo y práctico Que es el de 4 días Estáis invitados A hacer el seguimiento Invitar a personas que les pueda interesar Y os esperamos Hasta pronto Bueno, para los que no saben Cómo se escribe en danés Ojus Ahí lo tienen Despedimos Hoy desde Ojus, Dinamarca Hace unos pocos días lo hicimos En Granada, España Y la semana entrante Estará en Nantes, Francia También allí impartiendo un taller Y consultas Y los dejamos a continuación Con la despedida De la Ciudad de México Entonces, hoy desde Ojus Dinamarca Mañana es de otro lugar del mundo Hasta la próxima Hasta la próxima Bueno, pues hoy es 11 de mayo de 2019 Estamos en Las Vegas Nevada, Estados Unidos Hoy es el quinto día El curso de Hipnosis Introspectiva Dictado por Aurelio Mejía Acabamos de terminar una terapia Muy bonita Que ya van a ver ustedes su desarrollo Hoy es el día de clausura Es un grupo Muy bonito Que se ha formado Les invitamos A que se sigan inscribiendo A los cursos A que sigan en YouTube Todos los videos Que le den like Posteriormente En octubre Va a estar nuevamente En Ciudad de México Impartiendo cursos Y terapias Y en Chicago También en octubre Para información Llamar al personal de contacto En este caso Yo, Erika Ortiz Estoy encargada de México y Estados Unidos Se pueden contactar Al 0052 984 214 1492 En España Jorge Puyana En Colombia Y en otros países Encontrarán los datos En nuestro sitio AurelioMegía.com También pueden ver videos De terapias En el sitio de YouTube Hipnosis y sanaciones Entonces nos despedimos hoy Desde Las Vegas, Nevada Mañana y de otro lugar del mundo Aplausos